¿Qué es ElectroSoftware? ElectroSoftware es una empresa colombiana desarrolladora de software, de productos especializados para el sector energía y para que ayude a las empresas distribuidoras de energía a hacer mejor gestión en el servicio que presta a cada uno de los ciudadanos. ¿Qué es ElectroSoftware? Con nuestro producto Software Energies es posible que desde el centro de control, que es el centro donde se monitorea toda una ciudad y todas las redes, un centro de control de una empresa distribuidora de energía, se puedan ver los daños que ocurren en las redes, atender a los clientes de una forma eficiente, eso significa que nosotros podemos sugerirle al personal que está en el centro de control en donde ocurre el daño para que lleguen lo más rápido posible a repararlo. ¿Qué es ElectroSoftware? Estas iniciativas a nivel regional para fortalecer la industria y además nos ha apoyado para que nuestra industria adopte modelos internacionales de capacidad y de madurez. Además, nosotros pertenecemos a la Selección Colombia TI, que es una iniciativa del Ministerio también para apoyar el sector y las empresas colombianas que se pueden mostrar a nivel mundial. Nosotros, como una selección TI, casi que hacemos lo mismo que hace una selección de fútbol, mostramos la capacidad que tienen las empresas en el país y que podemos ser competitivas con cualquier otra selección del mundo. ¿Qué es la Selección Colombia? Me gustaría también tener la oportunidad de comentarle a las empresas nuevas, a las que quieren crear empresas o las personas que quieren crear empresas en este sector, que aprovechen la coyuntura que tiene en este momento el sector en el país. Somos uno de los pocos países en el mundo que tiene un ministerio creado para nuestro sector. Aprovechemos el apoyo que el ministerio está dando para seguir creando país, para mostrar la capacidad que tiene el país en el sector y para mostrar todo lo que se hace en Colombia bueno como las empresas del sector TI. Gracias a la industria del software, nuevos empresarios han encontrado espacio en el comercio electrónico. Este es el caso de ParagatosYPerros.com, una compañía especializada en ofrecer productos online para estos animales.